Música Las dos de la tarde, seis minutos, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Líneas, emisión en vivo todos los días aquí en Canal 7 de Jujuy Con una persona destacada, con una personalidad de Jujuy Obviamente que nos representa aquí en nuestra provincia Que nos identifica a lo largo y ancho de todo el país El día de ayer hablamos de la música y hoy también nuestro estudio tiene música La historia particular de un personaje del jujeñazo En instantes les cuento el perfil de nuestro invitado Hoy un saludo grande para la familia Huanca Que residen en la provincia de La Rioja Y que ven nuestros contenidos a través de somosjujuy.com.ar Y a quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas DirecTV, Flow Digital y Canal 4 Go y Claro TV Un abrazo gigante, gracias por acompañarnos Les cuento que la figura de hoy no tiene nada Nada, no tienen que perderse ni un instante De la historia de nuestro personaje de hoy Ahora lo vamos a conocer Está con nosotros Sergio Gastón Huanca Él es músico, es jujeño Estudió en la Escuela Juan Bautista Alberdi Y el Colegio Nacional Nº 2 Armada Argentina Empezó su carrera cantando en el Grupo Santa Fe Después de grabar el primer CD Cambia la denominación del conjunto a Gastón y su grupo Santa Fe Entre los reconocimientos más destacados En el año 1998 fue Disco de Oro con Quiereme En 1999 recibió el galardón al Mejor Grupo del Año En 2005 nuevamente Disco de Oro con Para Que No Me Olvides En 2018 recibió el reconocimiento al artista más convocante Y en 2023 fue Disco de Oro a la trayectoria Entre otros tantos reconocimientos que recibió a lo largo de su vida Hace 25 años que inició su carrera con la música tropical Sí, hoy estamos con el líder de la agrupación Santa Fe Estamos con Gastón Nos vamos a la pausa y cuando regresemos charlamos con él Las 12 de la tarde con 10 minutos Y sí, hoy está aquí con nosotros en Entre Líneas Gastón Gastón, el de Grupo Santa Fe ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias por aceptar la invitación A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado A la gente de la producción Y nada, simplemente agradecerles porque para nosotros Los artistas es muy importante Que nos convoquen para este tipo de programas Y que nos tengan en cuenta principalmente Pero son jujeños que aparte de haber nacido en esta tierra Nos representan Cada una de las personas que visite este programa Nos ha representado, nos representa Lleva la bandera de Jujuy Llevan sus orígenes a donde vayan Y en el caso tuyo, una persona de un éxito increíble Dentro de lo que es la música tropical Te pido que te quedes aquí con nosotros Y nos cuentes, por ejemplo, algunos rasgos de tu vida Las cosas que hicieron importante tu trayectoria Dentro de lo que es la música tropical Cuando dábamos a conocer tu perfil Has recibido un montón de galardones Un montón de premios Y has estado entre Y seguís estando, obviamente Entre los más escuchados Pero para la gente que te está mirando en este momento Contame ¿Quién es Gastón? Yo siempre digo que yo no puedo hablar de mí De mí hablan la gente que me conoce Yo siempre Que cada vez que me preguntan ¿Quién es Gastón? Simplemente digo que Una persona que hace Un arte de la música O que vive del arte de la música Porque desde muy chico Yo decidí Vivir de la música Muchos, mi papá, mi mamá me decían Vas a vivir de la música Y yo decía que sí ¿Y cuántos años tenías cuando decidiste eso? Yo empiezo a trabajar Con mi papá cuando tengo 10 años Re pequeño Sí Conozco un montón de músicos Y nada, me he formado A través de los músicos De grandes músicos Jujeños De folclore De la cumbia Antes, bueno, la música Nosotros que transitábamos Era Éramos una banda de cover Y bueno, hacíamos de todo Todo tipo de género musical Y bueno, nada Ahí los músicos Es donde realmente Este Nos formamos Pero bueno Yo siempre respeto A los que estudian Música Entonces A mí a veces Por ahí me saludan En el día de músico Y yo digo que yo no soy músico Porque siento que le falta el respeto A las personas que han estudiado música Y yo no Yo simplemente Pero tenés un valor agregado Que es innato Depende de qué lado uno lo vea Yo por ahí Soy muy respetuoso De la gente que ha estudiado música Y ellos Tengo muchos amigos Que me enseñan De hecho Uno Yo es que Escribí muchas canciones mías Pero No sé escribirla en partitura Entonces Para Asentarla en Sadaí O en distintas Este Adí Y todo lo demás Este Hay que escribirla Y bueno Ellos son los que nos ayudan O los maestros por ahí Este Que Uno lleva el arte que ha hecho Este Ellos lo Lo hacen Describiendo Y bueno Recién los puede asentar Empezaste con 10 años Sí Y te imaginaste en ese momento A este Gastón Sí Lo soñaste ya Lo proyectaste Sí Yo siempre digo que Los sueños se cumplen Y Pero hay que ayudarlos Y yo sí Estoy cumpliendo Muchos de mis sueños Pero faltan un montón Hoy Encontrás al Gastón De 10 años ¿Qué le decís? Que estudié Y el Gastón De 10 años ¿Encuentra el Gastón De hoy Y qué le dice? Creo que Que está haciendo Las cosas bien Que está cumpliendo Lo que Soñaba Cuando tenía 10 años ¿Y qué más sueña el Gastón De hoy? Y muchas cosas Primero y principal Yo tengo hoy Dos hermosos hijos Que siempre digo que Ellos van a hacer Lo que quieran ser A mí Gracias a Dios Mis padres Me dejaron ser Lo que yo quise ser Entonces Creo que no hay Nada más lindo Que En mi caso Subir al escenario Y Hacer lo que me gusta Un trabajo En donde Soy libre Y hago lo que me gusta Y bueno De esa forma Transmito A la gente Lo que sé Lo que A donde quiero llegar Y bueno Hay un grupo De personas Que le gusta Lo que hago Bien Empezaste a los 10 años Vuelvo a ese Vuelvo a ese lugar Porque es muy particular Eras muy pequeño El empezar tan temprano ¿No te quitó Años de niñez? No No Yo tengo Muchos amigos Que hasta el día de hoy Con los que comparto Fútbol El fútbol Del paso Le mando Un abrazo grande A los amigos Del Super 45 A Santa Rita Así que Nada Con ellos Comparto desde muy chico Los compañeros De la escuela De la escuela Juan Bautista Alverde Número 14 Que el día miércoles Hicimos una entrega De una bandera Una donación De una bandera Y bueno Nada Con los cuales Yo sigo teniendo contacto Los chicos de la secundaria También sigo teniendo contacto Nada Tengo Muchos conocidos Entonces No Mi infancia Fue Tuve la mejor infancia Creo Me han retenido Me han saludado Me han felicitado De verme De muy chiquito En un escenario Porque antes Como que era muy Difícil encontrar Un niño Arriba del escenario Y nada Yo me acuerdo Que mi papá Me llevaba a la peña Los hermanos caballeros Allá en La avenida Almirante Brown Hace muchos años Y era una peña Donde iba gente grande Y nada Yo estaba ahí Y era todo un emblema Entre las peñas En ese momento Era un juego No Me refiero al local Era como un emblema Era la peña O sea Era palabras mayores Y para vos era un juego Verlo En aquel tiempo Bueno Félix Caballero Tocar el bandoneón Gastón ¿Te imaginas Una vida sin música? No No sé qué haría Yo no sé qué haría ¿Qué es lo que más disfrutas? Componer Cantar El grupo La gente El escenario Terminar un show Y ver la satisfacción De la gente ¿Cuál es el momento Que vos disfrutas más? Y es un todo Porque Yo todavía Cuando subo a cantar Como que Tengo mucha vergüenza Y me voy soltando Mientras Voy cantando El primer El segundo Temba Y Y nada La gente misma Te lleva A todo eso Te libera Arriba un escenario Y Y nada Yo Por ejemplo Tengo una particularidad Cuando canto Por ahí cierro los ojos Y Y me acuerdo De un montón De personas De un montón De cosas En Segundos Entonces Nada Como que Es eso Es un todo La música A mí En particular Me lleva A viajar A un montón De lugares Con mi mente Porque hay un montón De lugares Que no conozco Yo simplemente Trabajo en Salta Jujuy Voy Tres veces A Buenos Aires Al año Tres o cuatro veces Al año A Buenos Aires Muy de vez en cuando Formosa Muy de vez en cuando Catamarca Y Nada más Con tantos éxitos Tantos años Arriba del escenario ¿Seguís sintiendo Esas mariposas? Sí Sí, yo creo Que el que no siente Es adrenalina Es porque No siente la música Es respetar El escenario Yo, por ejemplo La cultura Que a mí Mi papá Me ha enseñado Desde que empecé Y muchos músicos Es eso Respetar El escenario Primero y principal Yo, por ejemplo Tampoco Cuando subo a cantar No subo con anteojos Porque creo que Escondo algo Detrás de los anteojos Entonces, nada Yo miro a las personas De frente Y trato de transmitirles Lo que yo Más allá de lo que Me escuchan Trato de transmitir Con mis miradas Muchas cosas también Tengo muchos Muchos seguidores Que son no videntes Entonces Ellos a través De De su Fino oído Me han Descripto Cómo soy físicamente Tengo muchos Seguidores Que tienen En Síndrome de Down Y bueno Nada Para mí son Personas muy especiales Que Que están conmigo Y hacen que Nada A mí me hagan sentir Este Que estoy haciendo Las cosas bien Para que ellos Me sigan Me hacen sentir Muchas cosas Arriba en escenario Y cómo te pasó Particularmente Que describiste Este grupo De gente Que tomaste Contacto Con este grupo De gente Tan particular O sea No videntes A ver Hemos hablado Un montón De veces Con otros artistas Y no No me pasó nunca Que alguien me diga Tengo mi grupo De fans Que es no vidente O tengo Niños con síndrome De Down Nada Yo creo que Hoy en día A través de Lo que es el internet Se llegan A muchos Muchos lugares Y a mí Creo que me han seguido A través de Justamente de eso Los chicos Los niños Los chicos no videntes Siempre que pueden Van A las actuaciones Y siempre lo hago cantar Hay en especial Hay uno Héctor Creo que se llama De No recuerdo bien De Salta Que van Son como 8 10 Y siempre están adelante Y lo hago subir A que bailen conmigo Que canten conmigo Y cantan bien Cantan bien En realidad Yo siempre digo que A ver Yo tenía que haber sido Hoy el baterista De la banda Y mi hermano Tendría que ser El cantante de la banda ¿Y qué pasó en el camino? Y bueno Siempre está el caradura De la casa Y en este caso Soy yo Yo veía muchas cosas En el cantante Que tenía en aquel tiempo Mi papá Y nada Y yo decía Yo quiero estar ahí Yo quiero estar ahí Y como quien dice Llevaba el cerrucho Todos los fines de semana Hasta que bueno Vi la oportunidad Y me quedé Y de ahí No me pudieron sacar más Mira vos Ahora mira para atrás De nuevo tu vida ¿Qué cambiarías Dentro de tu carrera musical? Nada ¿Lo volverías a hacer Todo igual? Sí Siempre digo que Si volverían a hacer Le pediría a Dios Que me dé la oportunidad De ser Gastón De vuelta Si hay alguien Viene y te dice Te cumplo el sueño Que quieras Relacionado con Otra persona Con la que quieras Cantar O que elijas Un escenario ¿Con quién te gustaría Cantar Y qué escenario Te gustaría compartir? Y hay muchos lugares Que a uno Como cantante Le gustaría estar Por ejemplo Un gran rex Un luna park Uno sueña Con todas esas cosas Pero a veces Por ahí te llevan A un escenario Por ejemplo La pandemia A nosotros nos enseñó Que cantar para cinco personas Es mucho más especial Que cantarle para un millón Entonces Nada Pero Yo muchas veces digo que Yo el mejor escenario Lo tengo en la casa Porque a veces estoy Solo con mis perros Y le hablo con mis perros Y le canto a mis perros Y entonces ellos Como que miran Y nada Es eso Mirá Te entregaste ese momentito Con mucha sensibilidad ¿No? El hecho de decir Guau Me quedo con esto Me quedo con esto Por ahí a veces Se ríen mis amigos O personas Que me ven así Porque yo hablo con mis perros Con mi perra En especial Tengo una perrita Que ella me acompaña A todos los novinos ahora Porque No sé Este Pero Muchos dicen Que estoy medio loquito Porque hablo con mi perra Pero bueno Nada Pero sos un loco lindo Exactamente Es un montón de cosas Fantásticas Que lo A ver Formás parte De todo lo que es El jujeñazo Y imagino que eso Debe ser muy lindo Cuando te sentís Parte de algo Tan bonito Y de llevarle alegría A la gente Porque la música Hace eso Y en un contexto Y en un contexto Como en el que nos encontramos Generar una alegría Una satisfacción Un poco de felicidad A la gente Creo que es bastante Mira En mi show Siempre como que Es medio contradictorio Y lindo a la vez Porque Comienzo cantando Y empiezan a llorar Y a los cinco minutos Empiezan a reírse O sea que como que Se acuerdan de personas Que tal vez ya no están O de algún amor Que se ha ido Y a la vez Después comienzan a sonreír Porque tal vez A través de mi música Han encontrado A su pareja ideal A su media naranja A su amor Entonces Nada Por eso La música es muy linda Es una de las Siempre digo Es el mejor trabajo que tuve Y es el único Te preguntaba Hace un rato El escenario Me dijiste Pero ¿Con quién te gustaría Compartirlo? A ver En especial Con Cristian Castro Por ejemplo Me gusta mucho Como cantar Es imposible Pero Después He compartido Acá con El escenario Tapari Por ejemplo Me ha invitado A un teatro Que ha hecho acá Y bueno Canté con él Y Después como que no No me invitan A mí muchos Artistas ¿Por qué? No sé Tu brillo propio No sé Tus mejores escenarios Mi casa Los tuyos La casa Sí ¿Cómo es la vida De un músico? ¿Cómo vas Llevando tu día a día Tu agenda? O sea Y arranco Y arranco Medio tarde Siempre soy Siempre digo que soy Un animal nocturno Como que hemos cambiado Ya Este En el El estilo de vida A mí a veces me dicen Che Y te van a tener que buscar Un trabajo así De sereno Porque Más hago Vida nocturna Que Diurna Pero digo La vida nocturna Se te limita A jueves Viernes Y sábado O es algo permanente Dentro de la vida Gracias a Dios Nosotros Yo creo que hoy En general Todos los grupos Ya se han estabilizado Musicalmente Y Nosotros Arrancamos jueves Anoche estuvimos en una cena Acá en Bajo la Viña Viernes Sábado Domingo Y bueno Más en toda esta época Que empiezan a abrirse las carpas Esperando que hayan muchas carpas Para que todos los grupos De todo el norte Y de todo el lugar Que puedan venir Tengan trabajo Entonces Nada Es como que Ya Las semanas A nosotros Se nos acortó Un montón Pero yo creo que Como te voy a repetir El que hace Este Este arte de la música Con Con mucho respeto Y mucho cariño Lo disfruta Y yo lo disfruto Un Estoy esperando Que llegue el viernes Para salir a trabajar Un sábado Para salir a trabajar Domingo Para salir a trabajar Y si me hablan De lunes a lunes Yo salgo a trabajar De lunes a lunes Sin problema Si Gastón Ves a la gente Reír Ves a la gente Llorar Que te pasa Cuando sentís Que tocas Cada una de esas vidas Y se me paran Los pelos Así Literal Me empieza A quebrantar la voz Porque Quisiera saber Su historia El por qué Lloran Sos una persona De escuchar A tus fans Si Muchas canciones Son Hechas por ellos A ver Contame eso Como que Que son hechas por ellos Y sugieren Muchas cosas A través de De una charla Y bueno Nosotros Cambiamos Eso Le vamos Poniendo Un poco De ritmo Armonía Música Y bueno Yo Como te voy a repetir No Toco Instrumentos Pero no sé Lo que toco Es Es raro O sea Me imagino Que debe Mucho le debe pasar Yo solamente Ejecuto Un instrumento Pero No sé Lo que toco Y así hago música Tengo Un chico De hecho Que es el que me graba A mí Siempre me dice Pero por qué Haces esto acá Y le digo Porque mi oído Me dice que va Y me dice Sí Sí va Pero No entiendo Y así Hay muchos temas Que hemos hecho En la misma grabación Sobre la misma grabación Terminamos de grabar Y si me ocurre una melodía Le digo Che a ver Empecemos a hacer esto Y sale otro tema más Sobre la misma grabación Claro Pero o sea Te queda el registro De cuando las grabás Si no Al no tener partitura Te queda ese Queda la grabación Claro Y de ahí seguís Y eso es lo muy importante Sí Y cuando a veces Voy a tocar Se me acercan personas Que me cuentan Una historia O de su vida Por supuesto O empiezan a cantar Un pedacito Y me dicen Mira esto Me gustaría que cante Y bueno Después nosotros Yo particularmente Lo traigo a la casa Y con el teclado Empiezo A hacer un bosquejo A armar Un poco De lo que sale El final ¿Qué dejas? ¿O qué sentís Que dejaste A lo largo De tu vida Por la música? Todo Todo Porque Yo he dedicado Tiempo Mucho tiempo De mi vida A la música Y no me arrepiento No me arrepiento Porque te voy a repetir Mi pasión Música Constantemente O sea Escucho todo tipo De género musical Pero En especial A mi no me gusta Escucharme Por ejemplo Voy a una fiesta Y no pongan gastón No pongan un video Mío Pongan cualquier cosa Menos A mi no me gusta Escucharme Es raro Soy un video raro Eso es raro Pero bueno También bailas O el músico El que toca Nunca baila El que toca Nunca baila Más que nada Cuando estoy así Payaseo No Y en la intimidad En la parte familiar En las fiestas familiares ¿Te gusta cantar? O ahí si decís No Poné el tema Que está grabado No Me gusta más Que canten los demás Ajá Sí Más que nada Soy el DJ De la familia Esa es Puertas Adentros Sí Bueno Vos sabés que la gente Que viene acá Entre Líneas Se lleva el cariño De sus amigos O de quienes Quieren estar presente En este momento Vamos a ver Quería mandar un saludo Muy especial A un gran amigo A un gran colega A Gastón Huanca De la agrupación Santa Fe Que es el número uno De la cumbia jujeña Y bueno Quería mandar un saludo fraternal De ser al feliz fiesta Decirle que sigue Con ese éxito de siempre Y que sigue haciendo Bailar Sufrir A todas las chicas De Jujuy Y a los chicos también Que escuchen su música Porque Es mortal Quería mandar también Un saludo a Claudia Me dijiste que Vos únicamente llevás Una sola vez a Luartita Yo sé que prontito Nos vamos a ver de nuevo Un saludo Para toda la gente De Canal 7 Jujuy Y obviamente De Jujuy De Argentina Y de todo el mundo Chau Chau Los saludos De las personas Que te quieren un montón Y que reconocen en vos Un gran artista Y un artista Que todavía Tiene muchas cosas Para dar Mirá Yo le agradezco Al chino Como a todos los músicos Artistas de Jujuy A través de De la música He conocido Un montón de personas Y nada He aprendido mucho De muchas personas De muchos cantantes Porque te voy a decir Vuelvo a repetir De chico Como que iba a tocar Y me quedaba escuchando Para ver ¿Qué le robo a este cantante? ¿Qué le robo a este cantante? ¿Qué le robo a este cantante? Y bueno Así hoy creo que He formado mi garganta Vuelvo a repetir Hay mucha gente Que le guste Y hay mucha gente Que no O sea No le puedo gustar A todos también Pero bueno Nada Agradecerle a toda la gente Que me sigue Y le gusta lo que hago Y nosotros Agradecerte Que hayas venido El día de hoy Cuando quieran Una persona tan exitosa Viene a compartir Un pedacito de su vida Aquí con nosotros En Entre Líneas Vuelvo a repetirte Esto es muy importante Para mí Para todos los artistas De Jujuy Y bueno Nada Simplemente agradecerles Espero volver Y bueno Nada Te esperamos En Canal 7 Gracias Gracias a ustedes También por habernos Acompañado Nos encontramos La próxima semana Ya en lo que será La última semana De este ciclo 2023 de Entre Líneas Hasta ese momento ¡Suscríbete al canal!